Muy buenas noches señores, estamos en el CSA y estamos con un invitado de honor, con Omar. Omar, ¿de dónde vienes? Cuéntanos. Yo vengo de San Luis Potosí y soy del colectivo Vida Sobre las Ruedas. Y ahora andaba de viaje y pasé a pedalear con los bicicléticos. ¿Qué expectativas tienes con bicicléticos? ¿Conoces a bicicléticos? ¿Los has seguido? Pues los conozco, conozco a algunas personas del colectivo y me interesa mucho rodar con ellos, saber estar con ellos, hacer comunidad como dicen y compartir saberes y pedalazos. Entonces estarás, vas a estar el próximo año en Rodando Juntos. Así es, ya me voy a traer a la palomilla de allá, de San Luis. Muy bien, ¿cuántos ruedas en San Luis? ¿Cuántos años tienen con Vida Sobre Ruedas? Pues Vida Sobre Ruedas tiene tres años, pero van poco más de dos, que hacemos rodadas continuas cada semana. Rodamos los jueves a las ocho y media, nos juntamos, a las nueve salimos. Y en promedio son como mil personas cuando hace frío. Pero cuando hace calor y son vacaciones, hemos llegado a ser hasta casi tres mil personas. Entonces, pues ahí estamos. Ok, muy bien, bueno, muchas gracias. Por último, una adivinanza, como siempre. Por ejemplo, si... Vamos a imaginar este escenario, ¿no? Hay una locomotora eléctrica, ¿de dónde viene el humo? Si viene de norte a sur. No tiene humo porque es eléctrica, ¿no? Muy bien, señores, señores, para Biciclécticos estamos con Omar, mañana lo verán en la rodada. Estamos de gala, estamos de aniversario, entonces nos vemos mañana, Omar. Suerte a todos, Biciclécticos. Dinos dónde podemos encontrar a Vida Sobre Ruedas. Pues en Facebook como Vida Sobre Ruedas, en Twitter como Vida Sobre Ruedas, y en... ¿qué más? En la página de internet, vidasobreruedas.org. Esos son nuestros principales canales, el correo electrónico, vidasobreruedas, arroba gmail.com. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.